Ok, recordemos que tenemos estas opciones de origen vegetal que sería la leche de coco, la leche de arroz, la leche de almendra y la leche de soya. Sin embargo, estas no son leche como tal, solamente son una opción para gente que tiene intolerancia a la lactosa. Hablando de la leche light significa que vamos a reducir la cantidad de grasa comparándola con una leche entera. Y si hablamos de leche deslactosada, sigue siendo leche de vaca pero tiene menos lactosa de lo normal y además le añaden la enzima lactasa para que la gente pueda digerir mejor esta leche. Recuerda que más que hacer una dieta es reaprender a comer. Todo esto y más lo podrás aprender en el curso de nutrición integral de la Sáenz Agualcóyotl en alianza con Sports City University.